Mi querido Julián, ¿qué temas te parecen más importantes para iniciar la semana? Pues mira, fíjate que un tema que está ahí ya sobre la mesa y lo puso hoy el presidente en la mañanera es esta crítica que le han hecho, ya salió incluso a Naya, a reclamarle al presidente sobre por qué invita a médicos cubanos a México. A Naya y otros tipos están diciendo que el objetivo de fondo es financiar el régimen. A ver, ¿tú crees que con 500 médicos se va a financiar un país? Lo que se está haciendo es que se les invita a estos médicos especialistas, porque no son médicos generales, hay la gran diferencia a que estén en algunas comunidades en donde lamentablemente no hay especialistas mexicanos. O sea, distingamos, sí hay muchos médicos generales mexicanos que andan ahí buscando la papa, pero por otro lado es que hay falta de especialistas mexicanos para que estén en zonas de alta marginalidad, como es la Sierra de Tlapa en el estado de Guerrero. Ese es el objetivo para que traigan a los 500 médicos, mujeres y hombres cubanos a México. Es más, Vicente, no sé si te acuerdas cuando comenzó la pandemia, salió que no había especialistas en México. O sea, ese es un gran tema, un problema, y no solo van a venir especialistas cubanos. Vamos a mandar, es lo que comentó el presidente ahora en su gira por Cuba y Centroamérica, se van a mandar a médicos mexicanos a Cuba para que se especialicen. Cualquiera que sepa un poquito de este tema de la medicina sabe que de los mejores países es Cuba y muchos se van a especializar allá. Yo creo que es importante, Vicente, que le quede claro a nuestros amigas y amigos de Sin Censura que traer a estos médicos no es quitarle el trabajo a los mexicanos y mexicanas, es más bien ayudar a que la población tenga médicos y tenga especialistas en poblaciones que siempre han estado al margen, que siempre han estado olvidadas.